Pues sí, debe estar avergonzadísimo, pues bueno, en cualquier lugar donde esté, si usted tiene creencias de que viva en algún momento, que el alma esté en alguna parte, que haya paraíso, que haya infierno, que haya algún lugar donde se pudiera encontrar Arnaldo Córdoba, y si no y si viviera, estaría avergonzadísimo del papel de su hijo, en quien empeñó mucho, mucho, mucho trabajo intelectual y que no ha servido absolutamente para nada, para nada, y fíjense, como nuestro tema precisamente es sobre la vida faraónica que ha tenido Lorenzo Córdoba, déjenme ustedes pedirle a nuestro productor, a nuestro querido Alexis, que nos ponga un contrato, pero déjenme darle un contexto primero, espérame, espérame, por favor Alexis, déjenme darle un contexto, ya sabemos que ha habido señalamientos sobre la corrupción que impera en el INE, ya sabemos que estos personajes se tratan como si fueran sultanes, que ganan más que el presidente de la república, que todo lo meten a esa cosa horripilante que se llama gastos de representación, ya sabemos, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que sí, público memorioso, que el año pasado, el presidente López Obrador, durante la conferencia mañanera, presentó dos contratos, de la empresa Nexus, Sociedad, Ciencia y Literatura, de Héctor Aguilar Camín, que había realizado ahí un contubernio, sí, un contubernio, con esa empresa y el tribunal del Poder Judicial de la Federación, para llevar a cabo una serie de artículos, una serie de artículos, que fueron publicados precisamente en Nexus, entonces ahí hubo un contubernio, el presidente López Obrador mostró ese contrato, pero ese fue un contrato, también mostró otro contrato, un segundo contrato, pero este del Instituto Nacional Electoral, y ahí que le dieron poco vuelo en la prensa desafortunadamente y como siempre en la prensa corporativa, pues bueno, nosotros solicitamos a Transparencia ese contrato, y que cree, ya lo tenemos, ya no lo dieron, aquí lo vamos a dar a conocer, ponlo por favor, querido Alexis, para que leamos puntualmente lo que dice ahí, antes de que venga a nuestra mesa y le demos con todo a este faraón, Alexis, por favor, pon el contrato del INE, mire usted, ahí está, este es el contrato, parte del INE, porque es un contrato de 47 páginas, son 47 páginas de este contrato que se realizó por adjudicación directa a la empresa editorial Clio, libros y vídeos, sociedad anónima de capital variable, y aquí están los datos, los datos duros, que es como a nosotros nos gusta trabajar, fíjese usted, se acuerda que el presidente había dado a conocer que ellos prepararon a modo una historia sobre los procesos democráticos, pues sí, aquí está, este es el acta correspondiente a ese fallo, que le dan a editorial Clio, y aquí dice para qué, precisamente para el servicio de producción documental, se llama historia de los procesos electorales en México, historia de los procesos electorales en México, y ahí más, aquí le dan tres pagos a letras libres a Clio, le dan un primer pago de 700 mil pesos, aquí está, ustedes lo pueden ver, se los dan para que entreguen en marzo una carpeta de preproducción, ¿qué incluirá esa carpeta de preproducción? Pues bueno, una escaleta, una propuesta de entrevistados, cuestionarios, investigación histórica, investigación iconográfica y realización de entrevistas, es decir, prácticamente nada, es una propuesta de los entrevistados, pero fíjense ustedes, ¿quiénes creen que fueron los entrevistados? Los entrevistados fueron el propio Lorenzo Córdoba, el propio Lorenzo Córdoba fue de los entrevistados, o sea, le pagan con dinero público, con dinero del Instituto Nacional Electoral a Enrique Krause para que lo entreviste, hágame usted, perdón el exabrupto, el chingado favor, 700 mil pesos nada más, por eso, en marzo de ese año, aquí están las fechas, un segundo pago en abril de ese mismo año, por otros 700 mil pesos, para que en abril, es decir, un mes después, le entregaran la misma carpeta, pero ahora de producción, ¿qué incluirá? Aquí lo puede usted ver, transcripción de entrevistas, guión, locución, musicalización, propuesta gráfica, o look, and feel, DVD, y del total de las entrevistas, pero fíjense, además, ¿quiénes creen ustedes que fueron entrevistados en este documental? José Goldenberg, el anterior presidente del Instituto Federal Electoral, quien tuvo como sus canchanchanes, o digámoslo como ellos se presentan, como sus asesores a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Fueron sus asesores, y bueno, ellos participan también, pero también María Marván Laborde, también Luis Carlos Ugalde, otro ex árbitro del Instituto Nacional Electoral, o del Instituto Federal Electoral, o póngale ya usted el nombre que quiera, porque no han sido imparciales, no han sido neutros. En dos meses, un millón cuatrocientos mil pesos, pero les dan en mayo, es decir, en tres meses, en tres meses, les dan primero setecientos mil pesos, segundo mes, otro setecientos mil pesos, y en mayo de ese mismo año, seiscientos mil pesos. Y dice, carpeta de postproducción, que incluirá postproducción de audio y video, y documental terminado. Subtotal, dos millones de pesos, por un documental hecho por Editorial Clio de Enrique Krause, que dura cuarenta y cinco minutos. Dos millones de pesos a Enrique Krause, la empresa del director de Letras Libres, de por dos millones de pesos, en tres meses, por esto que le estamos detallando aquí. Pero fíjese, esto fue lo que en su momento no dio a conocer la prensa corporativa y que había mostrado el presidente de la república en su momento. Pero nosotros fuimos más allá. Ya ven que nos gustan los datos duros. Y encontramos el contrato que firma Clio. Alexis, por favor, ponnos por favor el contrato de Clio. Fíjense ustedes, acá decía que eran dos millones de pesos. Pero no es así, no fue así, hubo un poquito más. Pon, por favor, mire usted. Ahí está. Le digo que nos metemos con los datos duros. Ahí está. Vea. Está fechado en marzo de dos mil dieciocho. Marzo de dos mil dieciocho. Abril, mayo, junio y julio. Cuatro meses cesantes de las elecciones federales que llevaron al presidente López Obrador a ocupar la actual presidencia de la república. Ese es el sello de editorial Clio. Ahí están las firmas y aquí viene el desglosado. Viene prácticamente lo mismo, lo mismo que apareció allá, pero no fue así. Ellos agregaron trescientos veinte mil pesitos de IVA. No se lo descontaron, ¿sí? Generalmente se descuenta el IVA, pero no fue así. Este no fue el caso. Aquí le incrementaron el IVA. Es decir, el Instituto Nacional Electoral no le descuenta el IVA a la empresa de Enrique Krause, sino que se lo paga. Se lo paga. Se lo paga. Le paga trescientos veinte mil pesos más de IVA. Y vea usted aquí el total. En tres meses le dieron a la empresa de Enrique Krause por tergiversar la historia, la historia de los procesos democráticos que además decían que no había ocurrido un fraude en dos mil seis. Lo dicen todos. Yo los invito público a que vean ese documental. Llamémosle cuatro meses antes de que se celebrarán las elecciones que llevaron al presidente López Obrador a su actual puesto. Es decir, se estaban repartiendo el botín antes y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Esto es terrible. Este contrato no está en medios de comunicación. Al rato lo vamos a subir en nuestra cuenta de Twitter y le vamos a pedir a ustedes que nos ayuden a difundirlo. Que se conozca con quién tiene tratos el Instituto Nacional Electoral y que es capaz de pagarle dos millones trescientos veinte mil pesos a la empresa de un amigo. En este caso a la empresa de Enrique Krause, pero que está argumentando que no tiene dinero para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Aquí están, como nos gusta hablar a nosotros, querido público, los datos duros. Lo vamos a compartir. Compártanlo ustedes también, porque eso es lo que hace falta. Que la gente se informe. Aquí nosotros no estamos en el sospechosismo. No estamos en las inferencias. No estamos presentando, como hace Raimundo Rivapalacio, por ejemplo, un día y otro también, en el financiero de Manuel Arroyo, en el eje central, que es una sociedad civil también, que ya le vamos a dar a conocer también, porque hemos encontrado, nos han, fuentes nos han proporcionado también información muy interesante. Y la semana que viene, se la vamos a presentar aquí en los datos duros. Esto es lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral y vaya Lorenzo Córdoba, el faraónico Lorenzo Córdoba, a quejarse con Carlos Loret de Mola a esa empresa de medios de comunicación que es Latinus. De eso se está tratando. No hay información, no hay periodismo, no hay objetividad por parte de Loret, ya lo conoce, se ha ganado el mote de Lord Montajes. Y todavía la semana pasada tuvo el cinismo de hablar de los montajes del presidente López Obrador de acuerdo con él. Esto es el vino. Que salga Enrique Clause, que salga Carlos Loret de Mola, que salga Lorenzo Córdoba a debatir esto con datos duros, que nos digan que no se trató de un contubernio. Pero ¿sabe qué? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque ahí está el video. Está el video en las redes sociales. No se ha visto al ratito. Lo vamos a compartir en nuestro Twitter. Igual que esta información, que es información dura, reveladora y que nos da cuenta de qué es lo que está sucediendo tras bambalinas. ¿Por qué no están transparentando? Ahora aparece ahí Pedro Salazar Ugarte, pieza clave, pieza clave en todo este enredo. ¿Por qué? Porque Pedro Salazar Ugarte está ahí, también en la UNAM. Pero déjeme darle la bienvenida, por favor, a nuestra mesa de análisis que tendrá una opinión muy contundente y también con datos precisos de qué es lo que está ocurriendo en realidad en ese Instituto Nacional Electoral que está tomado prácticamente por la oposición. Sí, por la oposición. Recuerde usted, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carla Jumpri, etcétera. No se quieren bajar el sueldo. Que no nos vengan con cuentos. Déjeme darle la bienvenida, por favor, a Miguel Martín. Miguel Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto recibirte en la mesa de los datos. Y pues con estas, con estas, con estos proemios. Pues muy bien, Ricardo, muchas gracias por, por recibirme aquí nuevamente. La semana pasada ya ves que andaba mal y yo, pero, pero pues aquí estamos ya para, para entrarle a, a esta mesa que siempre se pone muy sabrosa en viernes. Gracias, Miguel Martín. Déjeme saludar también a otro amigo de la casa, otro amigo de los datos duros, completamente en vivo. Gerardo Villegas. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Sí. Encantado de la vida y pues más que un proemio es un prolegómeno lo que acabas de, de brindar al público. Y bueno, pues, ahora habremos de, de ver un poco también la historia de este elefante blanco ya decadente, que es precisamente esa institución que originalmente fue creada, pues para larvarle la cara al antiguo régimen en su etapa más dura, en su etapa cumbre, que fue precisamente el fraude de mil novecientos ochenta y ocho por parte de Carlos Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas o Lórzano. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vámonos en corto y por lo derecho. Miguel Martín, tú nos has dado opinión aquí sobre Lorenzo Córdoba. En algún momento hay en la oposición gente que todavía se atreve a lavarle la cara o intenta lavarle la cara a este personaje que a ojos vistas y de acuerdo, no solamente con esto que estamos dando a conocer, sino además con otros señalamientos, esos señalamientos que nos dicen que sí se compraron motocicletas en el Instituto Nacional Electoral Harley-Davidson. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué está pasando en ese instituto, Miguel Martín? ¿Por qué está, si está tomado o a lo mejor es una percepción que yo tengo? Yo creo que ya lleva tomado muchos años en ese sentido por esa élite que se dejó crecer, creo que medró dentro de esos regímenes que eran, pues, francamente mercantilistas, francamente antihumanistas o misantrópicos, donde lo que les interesara, pues, era la buena salud del mercado y no así la buena salud del pueblo en general o de la vida democrática del pueblo. Fíjate que es interesante también si extendemos la visión un poquito a nivel internacional. instituciones como el INE, precisamente, y sobre todo como el INE, como órgano, pues, organizador, valga la redundancia, de las elecciones o de los ejercicios democráticos. Fíjate que a nivel internacional todo esto es parte también de esa modita ahora que hay en redes, que es de lo libertario, porque, pues, precisamente este discurso de lo libertario, que realmente, pues, más bien es para los que, pues, lo estudiamos con categorías viejas de las ciencias sociales, pues, no es otra cosa que el capitalismo. Y agarró estos matices, el capitalismo, en los últimos años, estos matices que tienen que ver con el término de la libertad o con la noción de libertad, pero es una libertad obviamente matizada, ¿no? Es una libertad que es entendida, pues, más bien libertad para lo que llaman ellos el libre mercado, que algunas veces lo defienden con timidez y otras ya de plano descarados, ¿no? Cuando se dicen defensores del libre mercado. Bueno, eso de decirse defensores del libre mercado, pues, no es otra cosa que seguir igual pugnando porque los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Entonces, al meter esa palabra libertad, lo están combinando también con esa noción de que debe haber un órgano intocable que garantice que los que tengan que llegar al poder lleguen, ¿no? Y dentro de este mismo juego, dentro de este mismo entramado de ideas, pues, está también que los que tienen que llegar al poder, pues, son los ricos. O sea, no hay de otra. Entonces, son, a fin de cuentas, es la defensa de los ricos, de los encumbrados. Pero, ojo, no son nuevos ricos o no son del tipo de rico ignorante, por ejemplo, que a lo mejor estaría, no sé, con frena, por ejemplo, del tipo de gente que despertó Donald Trump, de esas personas que son radicales en cuanto a pensamiento de derecha. Sino que más bien, pues, es gente un poco cínica, un poco hipócrita. Ya lo decía el presidente, lo ha dicho muchas veces, que la doctrina de los conservadores, pues, es la hipocresía, ¿no? En este sentido, pues, es gente que busca el encumbramiento de los, de ciertos intelectuales, de cierta élite, pues, intelectual, que fue ahí haciendo nido y afianzándose cada vez más, y medrando del presupuesto público para irse preparando más, para irse encumbrando más académicamente. Y entonces, pues, aquí está la maña, ¿no? Aquí está la maña de que justamente esas personas mercantilistas, esas personas capitalistas, que aberran de la ayuda al pueblo, que aberran de las personas como el presidente, o del presidente mismo aberran, creo que él está, pues, encarnando todo aquello que les repugna, pues, son los mismos que mañosamente se ponen a defender al INE como una institución impoluta, ¿no? Ellos dan por hecho que en contraposición con un gobierno que per se es malo, que de entrada es algo malo, algo maligno, algo contaminado, entonces, si un organismo es autónomo, por lo tanto, tiene que ser impoluto en contraposición a toda esa maldad que representa, a toda esa podredumbre que para ellos representa el gobierno, ¿no? Un gobierno que no les cae mal por motivos que ya sabemos que muchos de ellos son hasta incluso raciales. Entonces, pues, la defensa del INE encumbrado, o de esta clase que se ha encumbrado dentro del INE, que ha medrado dentro del INE, pues, es parte de lo mismo, es parte de ese mercantilismo que están disfrazando ahorita de libertarianismo, ¿no? Que así lo están llamando, que es atractivo para muchos jóvenes, que a través incluso de productos de la cultura pop los hacen pensarse o asumirse como libertarios, y entonces, por lo tanto, si eres libertario, el INE representa la libertad, y por lo tanto, pues, hay que defenderlo a capa y espada cuando realmente, pues, ya vimos, o sea, se ha evidenciado que es un organismo a modo, ha habido muchos pasajes de su, podríamos decir, relativamente corta historia, en los que ha demostrado que es un organismo, pues, muy a modo, que es un organismo que incluso, pues, hasta se da el lujo de tomar partido de cierta forma, de hacer, a lo mejor no patentes totalmente, pero sí un poquito dar señales de qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. Cuando vimos esos procesos, ese proceso que hubo de negarle la candidatura, negarle las candidaturas a los, pues, candidatos, valga la redundancia, de Morena, en su momento, se veía cómo lo disfrutaban y cómo se regodeaban en su negativa, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y pues, lo que vemos ahora es que, y sobre todo, pues, con las exhibidas que les están dando de esa comparación que me parece, me parece muy didáctica y genial del INE del Pueblo, lo que llamó este diputado de Morena, el INE del Pueblo, las personas que sí son parte de la estructura del INE, pero están hasta abajo, te atienden en una ventanilla con horarios esclavizantes y nada más ganan 7 mil al mes y recibieron 12 mil de aguinaldo, contra el casi millón que sacamos aquí las cuentas que recibieron los otros funcionarios y que aparte, no olvidemos, son una élite intelectual, supuestamente, porque están bajo ese esquema de que con dinero del gobierno te vas a preparar en las mejores universidades para hacer punta de lanza y para asegurar que hagas el mejor de los trabajos, pero, pues, se les olvida esa parte de la vanidad, se les olvida esa parte de que, pues, nunca aprendieron a vivir de otra forma y mientras toda la vida se han dicho defensores de la libertad y de la democracia, pues, resulta que viven más como cualquier capitalista más asqueroso que nos podamos imaginar y solo de demócratas, pues, tienen el mote y la institución en la que supuestamente trabajan, pero con muchísimas cosas por limpiar. Gracias, Miguel Martín. En este momento de la historia, Gerardo Villegas, ¿cuál es el papel real del Instituto Nacional Electoral? Lorenzo Córdoba le fue a decir ayer a Carlos Loret de Mola que la democracia estaba en peligro, que hay un ataque de parte del gobierno de la Cuarta Transformación hacia la democracia. le fue a decir que el gobierno federal quisiera volver a arbitrar las elecciones. En este momento, Gerardo Villegas, ¿cuál es el papel real de ese organismo que se presumía autónomo? lleva 30 años más o menos y, pues, ¿cuáles son los resultados democráticos que ha arrojado hasta este momento? ¿Ha sido un saldo positivo para la democracia, Gerardo? Realmente no, y qué bien que mencionas los 30 años aproximadamente, porque el IVE comienza a operar en el 11 de octubre de 1990 como IFE, pero recordemos que ¿de dónde proviene el IFE? Es decir, una vez después del escándalo del fraude flagrante de Salinas de Gortari y lo vuelvo a recordar contra Cuauhtémoc Cárdenas en esa elección de 1988 que, por cierto, el ingeniero historiador Enrique Krause Kleinbord en una conversación con Gabriel Zahid legitima y decide avalarlo porque consideraban ellos que era una era un absurdo volver a repetir las elecciones pues fue un engendro fundamentalmente creado por el antiguo régimen es algo que hemos comentado aquí del antiguo régimen duro es decir de Salinas es la síntesis precisamente de ese presidencialismo en realidad brutal ejercido por el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de 70 y tantos años en ese sentido Salinas es la síntesis en el autoritarismo y sobre todo en el agandalle en el adelgazamiento del Estado y el padre finalmente de la desigualdad como la conocemos actualmente pero ¿qué es lo que ocurre? Deciden hacer una reforma constitucional para separar la Comisión Nacional Electoral que pertenecía a la Secretaría de Gobernación posteriormente al fraude de 1988 se crea el IFE pero ¿quiénes son sus primeros funcionarios? Yo creo que todo si lo vemos desde una perspectiva genealógica estamos nos dando cuenta que proviene nace como diría Isaia Berlín el árbol nace chueco porque recordemos que sus primeros funcionarios altos fue nada más y nada menos que el policía de la Dirección Federal de Seguridad el siniestro y terrible Fernando Gutiérrez Barrios un hombre que tiene una mancha negra durante la década de los años 60 durante el movimiento es decir un represor confeso siendo árbitro de la democracia moderna mexicana posteriormente patrocinio González Garrido otro hombre que también tiene una historia terrible y así podemos ver nombres y nombres y nombres incluso hasta el nombre de Santiago Crill inquistado está el propio Jorge Carpizo que fungió como secretario de Gobernación el propio Emilio Chaufet que son precisamente esa rancia alcurnia de prismo corrupto de dinosaurio terrible cínico entonces crece crece el árbol chueco es decir no dejes afuera José Goldenberg no dejes afuera José Goldenberg que es pieza fundamental ahogada es lo que sucede en ese sentido la izquierda en aquel momento estaba disgregada se estaban organizando en el partido de la revolución democrática había facciones por todos lados existían movimientos zapatistas se creaban movimientos revolucionarios subversivos como el ERP como el EPR el narcotráfico empezaba a cobrar ya un poco mayor de notoriedad no como la época anterior al salinismo entonces ¿qué es lo que ocurre? lo tratan de ciudadanizar lo tratan de democratizar con un títere precisamente del propio sistema que es José Goldenberg Karakowski un hombre que proviene y según esto es fundador incluso del Estunam del terrible Estunam que se ha acusado que incluso y eso lo dijo Ciro Gómez Leiva y sus testaferros parte del grupo de la mafia de Tepito en la última crisis que hubo de narcotráfico en Seú el propio Ciro se atrevía a mencionar al Estunam como parte de ese tipo de actividades siempre pero salió eso también hay que matizarlo Gerardo porque cuando dijo eso Ciro Gómez Leiva ¿sabes a quién tenía en la mesa? Tenía en la mesa haciendo un análisis a Fernando Belanzarán Ciro Gómez Leiva en el Canal 40 tenía ahí rasgándose a las vestiduras a este porro que fue como tú dices bueno parte de la última huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México y que estaba señalado por ser un porro propagado por la propia rectoría y que fue allá a hacer un show que le dio el micrófono Ciro Gómez Leiva estuvo sentado ahí con su amigo Alejandro Echavarría alias El Mosh entonces salió en defensa de ese grupo también y bueno pues Fernando Belanzarán saliendo de ahí se convirtió en político y ya sabemos cuáles son hasta este momento cuál es el destino la ruta de ese personaje está sentado con José Goldenberg ahí entre los Galileos tiene de un lado a Enrique Krause del otro lado a José Goldenberg y se dice se decía Galileo porque hasta de ahí lo echaron a patadas mira y el actual IFE es decir el INE perdón gracias a que a que sucede a la reforma que también se hace en la época de Peña Nieto es un engendro emanado también del infame pacto por México donde Peña Nieto aglutina y también desenmascara por ejemplo al PRD que todos que todos los partidos de oposición firman alegremente el pacto por México y recrean al mismo engendro poniendo y ratificando a Lorenzo Córdoba Vianelo quien venía de ser consejero ¿cómo se le llama? que no era no estaba dictaminado precisamente estaba itinerante no sé cuál es el concepto jurídico no estaba completamente en el puesto lo consideran es decir cambia el nombre pero la cabeza continúa y recordemos también que Córdoba Vianelo provenía del círculo de analistas del programa de Dennis Merker de Radio Fórmula es decir era un hombre que venía precisamente de esa crítica a la izquierda amparado precisamente por José Woldenberg y toda su aparente ¿cómo se dice? reivindicación de izquierda y lo único que hacen es precisamente poner gente impostora es decir que no convive con las causas populares y que lo único que quiere finalmente es amasar y darle continuidad a un engendro que pues es lo que estamos viendo ahora ahora errores no hubo un solo castigo cuando encontraron el padrón electoral de venta en eBay ahorita le entramos a eso Gerardo ahorita le entramos porque justo tiene que ver con José Woldenberg y vamos a ver precisamente con datos duros ahorita me ayudan ustedes a analizar Gerardo Miguel aquí en el repositorio del INE no vamos más lejos Alexis por favor ayúdanos a poner el currículo el ridículum de Lorenzo Córdoba él mismo nos dice ahí está el currículum de Lorenzo Córdoba de acuerdo con él mismo dicen que el pez por su propia boca muere y nos dice ahí que es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno se fue a estudiar al extranjero allá estudió teoría política en Italia en Turín ahora esto es muy interesante es investigador no dice que fue es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pero fíjense ustedes este es un dato muy interesante porque el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es nada más ni nada menos que Pedro Salazar Ugarte Pedro Salazar Ugarte trabajó y ahorita vamos a ver si nos puedes quitar este tantito Alexis por favor y ponernos al de Pedro Salazar Ugarte este es Pedro Salazar Ugarte fíjense ustedes ahí están los consejeros consejeros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad estos son los consejeros ahí está lo pusimos con una carita y un dedito está Pedro Salazar Ugarte y alrededor esta constelación está ahí Carlos Elizondo Mayer ahí dice Serra Mayer no es así es Carlos Elizondo Mayer Serra Gustavo de Hoyos José Ramón Cosío Héctor Aguilar Camín siempre presente en los peores espectáculos Edna Jaime Sergio López Ayón Sergio López Ayón es el director del CIBE María Marván Laborde Jacqueline Pechar estos son este señor es el director actualmente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es asesor de mexicanos contra la corrupción y la impunidad imagínese usted ¿hay vínculo o no hay vínculo entre Lorenzo Córdoba y él? por supuesto tenían un programa tenían un programa juntos a ver si nos puedes poner la otra parte Alexis por favor fíjense ustedes Pedro Salazar Ugarte miembro del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral como que suena ahí medio a nepotismo pero también miembro del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral es decir todavía está ahí Pedro Salazar Ugarte y Pedro Salazar Ugarte también estuvo en el como como consejero del Conapred se acuerdan ustedes público y se acuerdan ustedes en la mesa también cuando Lorenzo Córdoba hizo esa crítica racista en contra de aquel líder indígena pues bueno no recibió ningún ninguna sanción ninguna reconvención por parte del Conapred porque creen ustedes quien estaba ahí era Ricardo Rafael de la Madrid Pedro Salazar Ugarte eran los que se encargaban de sancionar o no estas prácticas clasistas y racistas y por supuesto que no lo hicieron Miguel Martín para qué sirve el Instituto Nacional Electoral si está tomado por este tipo de personajes señalamiento de corrupción en la UNAM aparece Pedro Salazar Ugarte señalamiento de corrupción en el INE aparece Pedro Salazar Ugarte y de la mano digamos así Lorenzo Córdoba Ciro Murayama ¿qué se tiene que hacer con ese Instituto Miguel? ya se ha hablado de un saneamiento pero un saneamiento yo creo que pues sí de raíz y creo que agresivo o sea al ver también nombres como por ejemplo el de Gustavo de Hoyos si hay gente involucrada como Gustavo de Hoyos o sea una de las personas que pues en todo este periodo está dedicada yo creo que en cuerpo y alma a fraguar la en su momento pues casi casi de manera mañosa la deposición del presidente y ahora pues a ponerle el pie en lo que se pueda y a quitarlo en el 2000 o a que en el 2024 pues no no gane un sucesor afín al presidente y igualmente pues vemos el nombre de Héctor Aguilar Camín pues un poquito más de lo mismo también por fortuna y eso lo causaron ellos ya lo habíamos dicho en algún momento que los intelectuales no están precisamente los intelectuales como lo entienden ellos pues no están precisamente al alza también hay que decir eso pero en general el involucrar a estos a estos organismos a estas ONGs que tienen que se autonombran o tienen o todo el aparato mediático las las nombra como impolutas como como pulcras y como salvaguarda de ovaciones de la democracia así como mexicanos contra la corrupción pues ya eso habla muy mal del INE ¿no? y el INE fíjate que también es curioso no ha habido una reforma electoral importante desde la de 2007 también hay que recordar eso esa reforma pues fue tapar el pozo con el por el niño ahogado acuérdense que que los tiempos eran muy desiguales o sea no estaban regulados los tiempos de exposición de los candidatos en los espacios de los medios corporativos para nada estaban regulados y una de las estrategias con las que precisamente le hicieron no nada más el fraude que eso ya es otra cosa ¿no? que eso del famoso algoritmo de conteo que también fue sumamente sospechoso sino también la guerra sucia la guerra sucia la permitió el INE totalmente o sea por el filtro del INE pasaban todas las barbaridades que decían sobre la hora presidente sobre todo en esa campaña del 2006 todos estos spots también que donde digamos sacaron de contexto descontextualizaron sus dichos sobre todo esa frase de cállate chachalaca y la usaron contra el y eso fue lapidario y todo esto tan tan el INE estaba al tanto de que eran cosas sucias que luego luego las trataron de lavar y las revirtieron en el 2000 en el 2007 ¿no? con esa reforma electoral pero desde el 2007 para acá no ha habido una reforma electoral no ha habido nada el INE se ha encumbrado cada vez más nadie nadie parece o la voz del pueblo digamos parece no hacerle nada al INE y sobre todo pues esto es lo sabroso para todos ellos ¿no? que el que se pronuncie gente que simpatiza con el gobierno o que el presidente mismo hable sobre el INE pues esto enciende las alarmas dicen ellos las alarmas internacionales dicen ellos que en todo el mundo México siempre está preocupando por cómo se acaban las libertades y todo eso y solo se les da carnita para enarbolar este discurso pero sin embargo pues de lo que no hablan y bueno pues es que si todo viene del discurso de los medios corporativos es que tienen involucrada pues a gente que es francamente peligrosa o sea si ellos lo ponen en términos de que el presidente es peligroso para la democracia mexicana que la democracia peligra dicen ellos pues yo creo que peligra más estando ahí gente de esta calaña gente de mexicanos contra la corrupción pues ellos sí son verdaderamente un peligro para México y verdaderamente un peligro para la democracia otra cosa es que pues tengan un nombre totalmente opuesto a lo que representan que eso es lo preocupante que no hay definiciones que no hay o sea el mercantilismo aquí nunca se va a admitir ni tampoco el derechismo se va a admitir aquí son son anatemas son palabras tabú que el PRI se encargó en los medios de estigmatizar aquí nadie puede decir que es de derecha nadie o sea está prohibido hasta el PRI y el PAN perdón el PRI y el PRD andan diciendo que son de izquierda o de centro izquierda si acaso el PAN ni siquiera tampoco lo admite entonces todo esto es la derecha es el entramado de la derecha es parte de la derecha nadie lo va a admitir ellos dicen preocupante y mañosamente que eso es muy muy no sé muy muy artero de su parte el decirse del lado de la democracia porque ni el presidente se cuelga esos milagritos ni el presidente anda diciendo que él va por la democracia que lo que busca es la democracia no 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 tiene esas aspiraciones el presidente no no tiene esas pretensiones más bien y estas personas que dicen que están del lado de la democracia o sea yo no concibo como como es que Héctor Aguilar Camín pueda estar del lado de la democracia de verdad no me cabe en la cabeza tampoco me cabe en la cabeza como el propio Lorenzo Córdoba con sus con sus rabietas con sus pataletas puede estar del lado de la democracia cuando en en la práctica no no lo refleja y por eso es que es preocupante sabiendo todo esto que que el INE siga organizando los procesos electorales y que asimismo nos advierta que que lo va a hacer de mala gana el el próximo ejercicio que es un hito histórico el de la revocación de mandato ¿no? que ya no le queda de otra porque ya está el tribunal ya ya prácticamente pues a a Córdoba pues ya lo lo fue cercando todas las instituciones lo fueron cercando y solo dice que lo va a hacer de mala gana y que a ver cómo sale ¿no? y y pues ya ya preocupa que que sigamos teniendo toda esta clase que que parece inamovible y y que ellos sean pues en quienes confiamos a la hora de de depositar la boleta en la urna muchas gracias Miguel Martín y gracias también a Porfirio Hernández por su por su aportación que nos sirve de mucho para continuar quitándole la máscara a estos personajes que no son luchadores y mucho menos luchadores democráticos brincos dieran por ser luchadores de algo Alexis por favor vamos a ver a continuar viendo el currículum el ridículum de Lorenzo Córdoba porque nos preguntan aquí que si Lorenzo Córdoba es profesor en la UNAM aquí dice es autor de varios textos sobre temas electorales constitucionales etcétera etcétera ahí nos dicen pero bueno dice los árbitros de las elecciones estables un radiografía de las arañas y bueno vean ustedes ahí un libro que dice implicaciones y límites UNAM 2011 y quien fue el coautor le digo Pedro Salazar Ugarte Pedro Salazar Ugarte fue el coautor publicado por la UNAM es articulista del diario El Universal de Elia Ortiz nada más ni nada menos ahí nos dice que es en efecto profesor de la facultad de derecho de la UNAM se supone que imparte o debería imponer las materias de teoría de la constitución derecho constitucional y derecho electoral se supone que eso debería ser pero no no ha pedido una licencia una licencia sin goce de sueldo y esto que significa significa que cuando salga del Instituto Nacional Electoral él puede ir a su plaza porque tiene placita ahí bien resguardada por la UNAM y si las cosas no le salen como él quiere pues bueno regresa y sin ningún problema vuelve a impartir ahí su cátedra o no puede pedir otra licencia e irse a otro puesto al que le ofrezcan puede hacer lo que le dé prácticamente la gana pero fíjese usted también este personaje yo había visto que también es a ver si me subes tantito o me bajas Alexis en la parte de arriba exactamente esta es parte importante es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es el nivel más alto es el nivel 3 Guillermo Sheridan Prieto ha dicho que Álvarez Buya tiene ahí pues una suerte de dictadura pero lo que ocurre es que ha estado develando a este tipo de personajes o sea que investigaciones le conoces tú Gerardo Villegas a Lorenzo Córdoba no sé si tú conozcas alguna investigación profunda que haya realizado este personaje para tener plaza de tiempo completo como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas eso es una chamba a esa no ha pedido licencia y tiene otra otra chamba a la que se ha pedido licencia porque está como como prócer de la democracia pero además le dan su lana mensual en el Conacyt porque es investigador nivel 3 Gerardo Villegas esto ya es una chingadera pero explícanos tú por favor de la bolengo ¿no? yo lo lo he mencionado muchas veces existe y así se le denomina dentro de de los pasillos de de oro porque no no cualquier pasillo te hace camino en la UNAM es lo que se le denomina la aristocracia universitaria es decir hemos conocido los grandes apellidos cuyos hijos cuyos nietos forman parte precisamente de esa aristocracia de de la alcurnia del del apellido es decir en ese sentido por ejemplo tienes el comité dictaminador de de esa obra que hizo de esa obra Lorenzo Córdoba en jurídicas por ejemplo es decir son gente que forman parte precisamente de un mismo círculo el propio Waldemeyer desde sus nexos con nexos son gente que pertenece precisamente a todo un entretejido a una élite a una élite económica una élite que se apropió de las instituciones académicas una élite que se apropió del discurso y la narrativa tanto histórica como política como mediática y eso es algo que definitivamente no precisamente representa los valores democráticos si uno ve por ejemplo la prensa gringa que que también tiene sus bemoles o la prensa inglesa o la francesa están muy bien definidas las las posturas en el caso por ejemplo de Estados Unidos la NBC contra Fox News son discursos que son completamente antípodos aquí en México todo mundo se resguarda tanto en medios porque aparte esta élite académica esta élite política en el caso del IFE está también permeada en los medios de comunicación corporativos es decir la democracia en ese sentido si ha peligrado precisamente porque no ha sido derrocada precisamente esa élite que también obedece a un sistema económico y a un poderío económico que es la que sustenta el estado de las cosas o estatus quo es decir el verdadero peligro a la democracia es que por ejemplo si nosotros revisamos la biografía de cada uno de estos actores que han estado tanto dentro del IFE desde su fundación así como del INE de los puestos importantes no vemos por ejemplo el nombre de alguien como por ejemplo como el de Pablo Gómez de luchadores que han estado precisamente a ras de suelo que han estado al tanto de las necesidades y también de la política y de la verdadera izquierda en ese sentido no vemos tampoco el nombre de intelectuales que estén precisamente fuera de la órbita de la élite nexos en este caso Colegio de México CIDE UNAM no las hay bueno y también el ITAM en ese sentido no hay catedrático de la provincia de México no hay gente del Colegio de la Frontera Norte del Colegio de Michoacán todo está centralizado y todo desafortunadamente sigue en ese sentido funcionando porque desde el origen esta institución fue precisamente generada por el propio estatus quo por el orden de las cosas políticos del antiguo régimen así que no nos vengan a cotorrear porque yo creo que si mañana me lanzo al sótano a buscar el libro de Lorenzo Córdoba o me lanzo a la biblioteca de la UNAM o me lanzo a la librería universitaria que está ahí en el CCU seguramente se van a se van a morir de la risa porque aparte son libros fantasmas son investigaciones fantasmagóricas muchas veces realizadas por su propio tú lo has mencionado muy claramente por su propio séquito de prosélitos de epígonos de aspirantes como ha sucedido a lo largo de muchísimos años yo recuerdo haberme inscrito lo he mencionado al curso de Federico Reyes Heroles que jamás en la vida vimos la cara de Federico en la facultad de ciencias políticas en plenos años 90 entonces es precisamente una élite con la cual lo publican en Exos lo publican en Cali Arena no nos vayas a decir que Cali Arena también es corrupta porque te vamos a creer publican a José Goldenberg a Pedro Salazar Ugarte a Ciro Murayana y a Lorenzo Córdoba pero si nos dices que Cali Arena también pertenece a Nexos va a ser una cosa de locos ¿es así? por supuesto que lo es es un dinomio por supuesto es exactamente lo mismo es la misma vaca pero revolcada es la misma gata pero revolcada vamos a ver este este pequeño video un fragmento nada más de la presentación de del documental bueno llamémosle así del documental por el cual Enrique Krause cobró dos millones trescientos veinte mil pesos de parte del INE tomado por Lorenzo Córdoba vamos a a ver este fragmento Alexis si nos ayudas para ver para ver miren nada más está muy sonriente a quien estará presentando ahí Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE está presentando ahí con mucho entusiasmo alguien es la presentación de ese documental llamémosle así y bueno pues está exultante este personaje es un video es un video a ver si le puedes poner audio ese no tiene este derechos nada más eso eso pero eso este mire nada más ahí ahí deténle deténle tantito mire reconoce ustedes a alguien ahí mi híjole no sé parece como que hay algunos personajes ahí conocidos pero sobresale don Porfirio Muñoz Leo a ver si si le das a quien estaría presentando no sé si tenga esto copy no debería de tener porque es del Instituto Nacional Electoral esto está en el repositorio del propio instituto solo que pues no lo no lo pone a ver déjalo que corra a ver están muy sonrientes hay un puñado de personas amigos casi todos pero a quien está presentando Alexis si lo puedes correr un poquito y nos va a revelar al personaje que estaba presentando con muchísimo gusto que dice que pocas veces va al INE estará contada ya vi el documental y en algún momento aparece también Porfirio no podría ser de otra manera y si no estoy spoileando como dicen ahora los chavos el documental agradezco también la presencia de Silvia Gómez Tagli que como pocos ha estudiado la historia que aquí se cuenta y por supuesto last but not least de mi colega en el Consejo General Jaime Jaime Rivera gracias a todas y todos por estar esta mañana aquí permítame agradecer a nombre de las consejeras y consejeros electorales y del personal que tiene el privilegio de integrar en el Instituto Nacional Electoral el documental que Clio elaboró y que veremos a continuación estoy seguro que como decía a muchos de los aquí presentes la recapitulación histórica que verán les tocará alguna fibra de sus historias personales y profesionales estoy seguro de ello porque trabajar para esta institución como lo he dicho en otras ocasiones implica necesariamente hacerlo con pasión y convicciones esto no es un trabajo me gusta decir trabajar en el INE implica creer y estar convencido enarbolar una causa ustedes saben que quienes ven su trabajo en esta autoridad electoral como una chamba no aguantan ponle pausa ponle pausa Alexis ahí dice que no es un trabajo ya lo vieron no es un trabajo está presentando precisamente este documental del INE a ver si le puedes adelantar donde está presentando a Enrique Krause de derechos y libertades concluyo agradeciendo de manera un poquito más al doctor Enrique Krause y a todo el personal de Editorial Clio por este documental que sin duda contribuirá ahí apareció ahí don Enrique mire que bonita postal sea la elección más grande de nuestra historia sino también sea la más explicada y en consecuencia la más libre confío que obras como esta ayudarán a modificar el desafecto con la democracia que se padece en nuestra sociedad y que con ello daremos un paso hacia la revalorización del andamiaje complejo quítalo Alexis ya vimos lo que teníamos que ver esa es la presentación hacen una presentación de este el video dura una hora pero 15 minutos fueron de salutaciones y los otros 45 minutos fueron del documental llamémosle así yo sé que tú trabajas con la fotografía Miguel Martín sé que tú Gerardo has sido documentalista también han llegado a cobrar ustedes 2 millones 320 mil pesos por algún documental o no han llegado a tanto o cobran más Miguel Martín yo una vez vendí una foto por 300 pesos ese es mi mi gran logro es tu máximo Gerardo Villegas cuánto se cobra más o menos por documental pues mira eso es relativo pero en mi experiencia por ejemplo te puedo comentar que los trabajos que yo realicé para la UNAM pues prácticamente eran coproducciones es decir uno tenía que precisamente solventar la mitad de los gastos de producción porque las arcas de TV UNAM y de difusión cultural pues no estaban precisamente llenas como para 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 este tipo de trabajos es decir trabajos en los que definitivamente uno tiene que pagar para trabajar ¿no? esto es absolutamente inaceptable es este un un acto realmente pornográfico ver el para empezar el nutrido público me llama mucho la atención el hecho de que solamente enfocan la primera fila es una toma cerrada porque evidentemente el lugar está completamente cerrado y seguramente estaba atiborrado de guaruras es decir no es algo precisamente de corte popular no es algo masivo y por otro lado también denominar documental a un realizador de programas de televisión pues los documentales participan en en festivales los documentales tienen una labor social tienen una cuestión incluso artística esto no es otra cosa más que un ejercicio de propaganda de propaganda mutua y sobre todo de sobarse las las espaldas mutuamente ¿no? es decir es algo es una completa burla para el pueblo de México es una completa burla para la democracia y sobre todo aquella acepción que dice un poco de desamor o desapego a la democracia vamos a educarlos o sea prácticamente de lo que se quejaban precisamente de la izquierda que eran que daban línea pues esto no es otra cosa más que un acto de propaganda vil de un sistema neoliberal y bueno nada más y nada más encabezado producido por el mesías neoliberal y pagado con el impuesto de todos nosotros los mexicanos a mí se me hace un acto deplorable pornográfico sobre todo pornográfico en ese sentido porque no no hay más no hay mayor expresión de la prostitución en ese sentido visual que entregarle dinero de las arcas públicas a alguien que no se ha saciado precisamente de de mamar perdón por la expresión del erario a lo largo de los últimos 40 años de nuestra historia y con los resultados que nosotros ya conocemos entonces en ese sentido pues es algo que habría que auscultar bien y analizar desde la perspectiva filológica desde la perspectiva también del lenguaje y lingüística y evidentemente vamos a encontrar un producto que no es otra cosa más que propaganda vil y pagada con nuestros impuestos Ricardo Martín Gracias Gerardo Villegas gracias por esta pues esta esta reflexión Miguel Martín y te pido Alexis que que pongas un poquito de ese video a lo mejor mientras estamos conversando en esa primera parte donde termina Lorenzo Córdoba y se baja porque esto no es ningún montaje está ese video o no sé si ya lo hayan quitado de del repositorio del INE pero nosotros lo recuperamos ya ven como somos nosotros él se baja lo saluda con mucho afecto después de este de este pequeño speech poquitito ahí está mira abrazo y toda la cosa entonces si lo dejamos correr mientras nosotros estamos aquí conversando se va a ver ahí que lo saluda porque a lo mejor puede haber los suspicaces que digan no estaba hablando Lorenzo Córdoba una cosa y estos personajes estaban en otra parte no ahí está va a bajar termina su speech muy ya ven está muy contento ahí de recibir baja directamente hacia donde está esa primera fila abrazo ahí a a Krause a Porfirio y bueno pues eso es la democracia Miguel Martín a que nos tiene pues acostumbrados el Instituto Nacional Electoral en este documental que hicieron esta presentación pues están ahí los entrevistados y ya le digo a usted está Pedro Salazar Ugarte el propio Lorenzo Córdoba no podía faltar está Golden Vermin ahí está le paga para que lo para que lo lo pongan ahí como un prócer Miguel Martín Gerardo Villegas dice que es un acto absolutamente pornográfico tú como consideras pues esta llamémosle estrategia este vínculo que existe entre Krause el INE Lorenzo Córdoba Porfirio Muñoz Ledo y toda esta gente ¿cuál es tu reflexión Miguel Martín? es que casualmente entre todos aquellos que enarbolan la bandera de la libertad que es algo que también han prostituido francamente el término libertad lo han prostituido el término liberalismo también lo han prostituido y siempre es la misma gente y son ellos creo que estamos también en un proceso en el que a lo mejor tú ya lo habías dicho tenemos que volver a abrevar en las fuentes que ellos supuestamente dicen que abrevar tenemos que volver un poquito a Thomas Hobbes a John Locke a Voltaire tenemos que ir a esas fuentes que hablaron en su momento de lo liberal que hablaron en su momento de la emancipación de la sociedad con respecto a pues a entidades que eran lastres para libre ejercicio de su democracia o para el libre transcurrir de su vida democrática pero estos teóricos muchos de estos teóricos lo hicieron en el contexto por ejemplo sobre todo los franceses lo hicieron pues como ya lo hemos dicho en el contexto de la revolución francesa que lo que buscaba ese era pues emanciparse del gobierno perdón no del gobierno sino emancipar digamos a esta amalgama que había que apenas se esbozaba entre pueblo y gobierno de elección popular emanciparlo sobre todo del poder del clero y del poder de la monarquía eso era lo que se buscaba con esa libertad después posteriormente ya se fue pervirtiendo viene la escuela la escuela de Chicago no viene estos famosos Friedman y von Hayek que pues ya a quien buscan emancipar pues es más bien al ente productivo entre comillas o más bien al empresario emanciparlo del gobierno porque ahora resulta que el gobierno es opresivo o es un lastre para él todo este análisis creo que yo invito a toda la gente a que abrevemos en las fuentes a que recuperemos todo este conocimiento porque es importante para este proceso de seguirles arrebatando el concepto de libertad a esas personas de este entramado corporativo que ya no no tiene distingo entre si es supuestamente una institución como el INE una institución supuestamente que vela por las libertades ya no tiene distingo entre el INE o entre lo que es Televisa o entre lo que es Clio entonces pues hay que hay que estar pues yo creo que bien informado yo creo que abrevar en muchas fuentes ver de dónde vienen estos conceptos y eso nos va a servir para seguirles arrebatando porque eso es lo que estamos haciendo creo que con ejercicios como este y con visibilizarlo y con las investigaciones que últimamente pues has tenido a bien publicar sobre toda esta caterva creo que lo que estamos haciendo es seguir en este proceso que es un proceso es una coyuntura histórica en la que estamos arrebatándoles el concepto de libertad como pueblo y como una sociedad más pensante y más politizada que por primera vez creo que lo somos les estamos arrebatando el concepto de libertad que ellos ya lo tenían asegurado casi de por vida ellos podían andar con la bandera de la libertad y enarbolarla y presumirtele y decir yo soy la libertad yo soy la democracia bueno pues ahora estamos en ese proceso en que les estamos arrebatando eso les digo con base en el conocimiento con base en el periodismo en el genuino periodismo independiente o en el genuino periodismo valiente digo me refiero a esto porque porque esos adjetivos pues los medios corporativos siempre se los han puesto no siempre a sus periodistas han dicho que son que son valientes no pero pues realmente ahora se viven otros tiempos creo que también se vive un tiempo muy interesante de metaperiodismo porque antes decían no es que que hueva o que infructuoso o que ocioso que dentro del periodismo se hable del periodismo cuando realmente todo el tiempo se ha dicho que la prensa se regula con la prensa creo que también vivimos una época interesante en la que podemos reflexionar acerca del periodismo podemos reflexionar acerca de la de la libertad y lo que implica la libertad y creo que pues vamos vamos bien porque les está pegando o sea están están reaccionando están están respingando y creo que eso habla de que algo estamos haciendo bien en este proceso de arrebatarles ese concepto de de libertad y de democracia que ellos se habían apropiado para sí mismos y para su élite pero que pues ni modo o sea se van a tener que que acostumbrar son es una es una nueva época estamos en una época de cambio y y da da gusto también creo que ser parte de 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 este pequeño o gran movimiento que que lo está fraguando gracias Miguel Martín Gerardo Villegas la historia de los procesos democráticos este video producido y cobrado por Clio dice que no hubo en dos mil seis fraude Lozanja en treinta segundos el video en treinta segundos dice que no hubo fraude en dos mil seis la historia de los procesos democráticos según Enrique Krause qué tan lesivo es esto Gerardo este material que vaya a dar pues a los recintos culturales estos artefactos iban a dar ahora ya no lo sé pero en su momento iban a dar a las bibliotecas les compraban el acervo de las revistas el acervo de los libros anexos los videos de Clio qué tan lesivo será que la gente o un grupo de personas pues le dé credibilidad a estos sujetos mira nada más ahí están los entrevistados no fueron a entrevistar a alguien que tuviera una visión diferente parece que son los mismos mira este señor es si no me engaño y el otro era Pedro Salazar Ugarte Lorenzo Córdoba y aparecen ahí los mismos qué tan lesivo es Gerardo Villegas porque si algo siempre criticaron ellos a lo largo de muchos años fue precisamente la idea de una historia oficial es decir cuando gobernaba el partido revolucionario institucional en aquello que recordemos fue denominado la dictadura perfecta y la continuación con su amaciato con acción nacional pues siempre se atendía a la historia oficial incluso eso lo vemos directamente en los libros de texto gratuito entonces en ese sentido por ejemplo nosotros si revisamos en youtube la memoria sobre todo del instituto federal electoral vemos que sostiene por ejemplo Luis Carlos Ugalde lo sigue sosteniendo con dientes y uñas que no hubo fraude el propio José Voldenberg también sostiene ahí vemos a Soledad Loaesa por ejemplo sostiene que no es la tía de Guadalupe no es la hermana de Guadalupe Loaesa y es la mamá de Andrés Layu nuestro secretario de movilidad del gobierno del distrito federal entonces vamos a ver quién es exactamente precisamente esa élite que siempre ha gobernado Soledad es una personalidad del medio académico sobre todo en el colegio de México algún par de años también ejerció en la facultad de ciencias políticas pero estamos hablando precisamente de esa misma élite es decir no hay voces disonantes no hay no hay nadie recuerda por ejemplo la cantidad de desaparecidos y asesinatos que hubo durante los años a finales de los años 80 de militantes y de gente del primer PRD por ejemplo todo eso ha sido olvidado México el sistema político mexicano le apuesta siempre al olvido y si hay algo que yo tengo que decir en ese sentido y estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel de arrebatarles precisamente la narrativa es que por ejemplo los medios públicos actualmente me refiero a Canal 11 Canal 14 Canal 22 y algunas otras entidades el de Dirección General de Televisión Educativa que tienen el poder es decir que están bajo el resguardo del Estado es decir de la Cuarta Transformación no recuperan precisamente esa narrativa no tratan de rescatarla precisamente con otras voces en el caso de los libros ya hay un gran paso es algo que se acaba de aparecer precisamente en la entrevista con Mark Sarriaga aquí en Regeneración pero por ejemplo ¿qué hacen los medios audiovisuales de Estado? se la pasan en el cotorreo es decir que bien que maravilla vemos al Fisgón vemos a los moneros picándose el ombligo vemos a Rivera Calderón picándose el ombligo en todos los canales de televisión y no hay realmente una formación no hay la recuperación precisamente de esa historia y esa es una gran llamada de atención gracias a medios como Regeneración y algunos otros que están dentro del espectro alternativo por decirlo así es que sí se tiene precisamente esa preocupación para que la gente no se vaya con la finta y no siga consumiendo precisamente esos bodrios que ofrece la televisión corporativa ya sabemos quién es la élite del poder intelectual económico o académico y mientras tanto pues qué hacen los medios de comunicación estatales pues a picarse el ombligo con Fernando Rivera Calderón bailando el gallinazo lo cual definitivamente no abona absolutamente nada a la discusión política y sobre todo a la formación de una nueva conciencia en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Miguel de que hay que arrebatar precisamente la narrativa y bueno pues ahí está el llamado de atención y pues es definitivamente lo que yo opino en este caso palabras fuertes frontales duras y reveladoras de Gerardo Villegas Gerardo ¿dónde te buscamos? ya terminamos por hoy pues me pueden encontrar en mi página de internet ahí está todo mi trabajo editorial documental teatral algunas revistas especializadas en www.pleroma.com.mx y en twitter arroba pleroma 0 con z ahí pueden pueden encontrarme y bueno pues ver más o menos la perspectiva sobre todo de la cuestión intelectual y artística que maneja un servidor pero esos documentales no costaron 2 millones 320 mil ¿verdad Gerardo? pero por supuesto que no para nada al contrario que veas Gerardo Villegas el maestro Gerardo Villegas maestro Miguel Martín ¿con qué cierras y dónde te buscamos? pues muchas gracias muchas gracias yo creo que estos ejercicios como digo van abonando de poquito en poquito como bien igual lo dice Gerardo pues a tumbar una narrativa muy poderosa pero que nosotros aquí tenemos la particularidad de que los medios corporativos todavía no se recuperan del trancazo del 2018 y pues hay que hay que aprovecharlo ¿no? nosotros tenemos yo creo que es una oportunidad muy grande que tenemos quienes pues ejercemos aquí el periodismo o la comunicación en general en estos medios y pues tenemos que seguirle que seguirnos preparando que seguir invitando a la gente a que lea que se prepare a que cuestione todo lo que se hacía hace mucho cuando se sembraba el pensamiento crítico en las universidades bueno pues creo que ahora deberíamos tomar nosotros pues ese ese testigo que están dejando tirado muchas instituciones donde ya ya la despolitización es un cáncer irreversible y pues bueno me despido entonces muchas gracias a ustedes compañeros por esta rica mesa de viernes me encuentran ya lo saben en mi canal al aire con Miguel Martín que hay variedad ya lo saben pues hay música hay historia hay también periodismo hay mesas hay análisis político hay cine también entonces pues creo que hay que apostar por la cultura por igual socializar la cultura y mostrar que no es un concepto fifí que no es un concepto que sea neoliberal sino que es algo que tiene que estar al alcance del pueblo y que los comunicadores estamos obligados a promoverla y a compartirla de la manera pues más desinteresada posible también me pueden leer precisamente pues en el espacio de regeneración me encuentran también en facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia y en twitter como arroba Miguel Martín excelente fin de semana para todos gracias Miguel Martín maestro Miguel Martín periodista y lingüista Gerardo Villegas editor escritor analista y muchas gracias a ustedes público de los datos duros al rato subimos esta información a twitter compártanla háganla llegar a propios y extraños porque la información la información con datos duros es la que nos da los mejores argumentos para enfrentar a esa prensa corporativa y y y y y y